y bueno vamos a ser un poquito breves porque las cosas de la vida nos hacen empezar más tarde que a vosotros os va a dar absolutamente igual porque va a ser la misma hora diga yo lo que diga y tarde lo que tiene tarde en decirlo así que vamos con la número 22 hoy no tenemos mucho que decir pero todo lo va a decir magníficamente tony todo ello estupendamente pues como están siendo semanas muy raras y de problemas técnicos y de gente que no se encuentra bien y cosas así ni puñetera idea de cuál va a ser el calendario tienes que hacer pico y pico para abajo con los pulgares no no va a suceder lo único seguro que podemos decir es que si nosotros estamos grabando pues nos vais a ver los jueves y el sábado está el mortal más débil y los viernes es romingo de deramos están jugando al dios máquina a rage against the machine de god machine así que quitando eso pues no sabemos cuándo van a seguir jugando esos supongo que el lunes volverán si no se pone nadie malo y no pasa nada y no sabemos cuándo vamos a tener recios porque problemas técnicos y dragon heist porque están grabando cosas y tienen su vida que hacer también la gente así que yo os recomiendo que nos sigáis en redes sociales en twitter que miréis la página web porque estamos subiendo también las cosas a youtube y ella podcast como estamos actualizando si vais a la página web pues también tendréis acceso a todos esos vídeos y eso y esas grabaciones están todos los links y si venís a nuestro disco que somos gente muy maja y hay una comunidad de gente muy chachi y muy acogedora pues también podéis preguntar cualquier dura que tengáis y vamos informando de cuándo hay partidas cuando no hay partidas y todo eso así que poco más que decir seguidnos en twitter y leed que avisamos de cosas así en general por favor podéis leer libros podéis leer manga podéis leer la lista de la compra por si se os ha olvidado apuntar algo sí a mí cuando miraba la lista de la compra me la intentaba aprender y luego lo por qué la respuesta más fácil es porque soy gilipollas no entendiste muy bien para qué es una lista de la compra pero me gustaban las pelis de espías no es lo no es lo peor que he oído de eso porque mi padre tiene por costumbre cuando va paseando a aprenderse la matrícula de todos los coches que se cruza y luego recitarlas mentalmente y con esto vamos a algo que da menos miedo que es estudiar en la calle vale el asedio ha terminado y con los danaros de varios llegando al final como si de una película se tratara la gente de la casa comienza a pensar en los últimos y más desagradecidos trabajos antes del merecido descanso con el grueso de los cadáveres por recibir las últimas atenciones y el resto a la espera de ser cremados bianca y marina deciden que ya es hora de retirarse no sin antes recordarles que esta ha sido su última aventura y pasarle la antorcha a mis mila en forma de casco tras despedirse bianca advierte a mandy de los guardias ocultos a mandy que está en proceso de defenestrarse sobrevivir una vez más que me de otro tirón en la espalda y me deje gracias a sus esfuerzos hidratatorios con los preparativos casi listos ismar comienza el proceso de recuperación con ayuda de sacboz mucho más útil que la de colia neirina a los que a bronca instruyen las vías de la reina cuervo a lo que colian parece algo menos receptivo pero ismar que acepta gustoso teniendo entre sus manos ahora el regalo de un colgante clase sacboz ante la titánica tarea de mover los cadáveres de los ogros y preparar los ritos funerarios sesca decide acercarse a pedir ayuda al campamento de varios a lo que se niega categóricamente el hombre pero en el último momento permite a uno de los suyos galo dilbaer que les preste la ayuda necesaria la cual se presenta en forma de hacer desaparecer uno de los cadáveres con una magia extraña y desconocida para todo el mundo se refiere a ella como algo propio de invocadores y tras ello continúan charlando hasta averiguar un poco más del desconocido que se retira una vez cumplida esta misión dejando al grupo con la última tarea cremar los cadáveres de los padres de roy con un éxito relativo un homo negro antinatural les hace augurar malos presagios pero aún así se dan al descanso tan profundamente que ni las pesadillas pueden interrumpirles la mañana les tiene preparadas nuevas sorpresas rose parece desaparecer tras una charla con mismilla arrebatada súbitamente con un aviso y una velada amenaza en busca de respuestas la paladina pregunta sacos sobre thor que parece haber seguido el camino parecido de alguna forma la tarde comienza a despuntar mientras la semi orca les propone un conjuro una prueba a la que someterse voluntariamente para asegurarse de que sus palabras son sinceras para tranquilizarse ella misma y poder aumentar su confianza en el grupo en el que ahora quiere apoyarse tan lejos de su familia con opiniones mezcladas al respecto el grupo come y se prepara para un nuevo día en la villa de barovía tenéis el día y la villa para vosotros qué queréis hacer serán las dos las tres de la tarde siguen fuera de los varios y toda la gente varios y varios varios y varios siguen fuera frente a la entrada el campamento desplegado hay movimiento huele empieza a oler a lluvia esa oler a césped mojado parece que la niebla se ha condensado en algo más sólido y cuando salen puedes oír las primeras pequeñas gotas lo que faltaba qué vamos a hacer hoy una preguntilla así a todos llegó a contaros al grupo lo de que quería hacer el el ritual este y amandy estábamos las tres las tres mayores es que si es que primero estábamos hablando las tres y luego creo que es agua se fue a hablar con mis mila o fue antes o creo que estabais las dos primero porque pasó de los niños y lo de los niños y luego y luego vinisteis a la cocina o algo sí y luego me apartó creo que me apartó mis mila o la persona ella cuando estábamos desayunando todos sí mi hija para contar algo de verdad decirle lo mucho que confío en ella y esas cosas es verdad es verdad pues eso pues eso pasó bueno entonces estamos ahí desayunando si bajaron los 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 el rumaestre y los hijos siguen ahí esta gente el sí la familia sí 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 a ver sabes que han pasado han comido algo en general sabéis que están arriba cuidando de de ismar pero bueno de vez en cuando bajan coli han ya puesto todos los aparatos de guerra en su sitio y en general están más de pijama y fin de de el domingo sí día de autocuidados y de probablemente cerrar agujeros en la casa sí bueno en un momento en el que no estén presentes y tal os aprovecho para dirigirme al grupo tenía pensado si tenéis no sé qué planes tenéis hoy pero en un momento si podemos estar solas me gustaría que os sometieses a un ritual conmigo qué ritual no hay nada que temer es 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 solo una forma de de acelerar el proceso de de coger confianza simplemente durante diez minutos estaremos obligados a decir la verdad o sea no obligados a decir la verdad pero todo lo que digamos será verdad si no queréis contestar alguna pregunta es siempre una opción pero al menos las cosas que se digan tendremos la certeza de que son ciertas o ok bueno si así vais a estar más más seguras vale no tengo ningún problema no respondería igualmente con sinceridad pero lo veis así mejor no estoy mirando de comer a bril que la tengo aquí en la mesita y que doy cachitos de comida te percatas que tiene los ojos normales y corrientes como siempre las conocido hola yo veo eso también lo puedes hacer tú si estáis ahí hay trust no one que ojos más raros tiene tu rata no no precisamente son así sus ojos antes tenía los ojos raros pero no tiene esos ojos así como extraño pero los ojos de rata son como azul brillante en mi tierra no en mi tierra no en mi tierra son así he visto que guapa está las ratas suelen tener los ojos negros aunque he visto alguna con los ojos rojos pero eran normalmente ratas muy blancas y de esas casi que no hay y saco a miñoca de la capucha digo ves yo sabía que tenía una rata mi rata la habéis visto desde el primer día sí es que es que recuerdo recuerdo la abrí pero no haya sacado de antes de mí la he sacado varias veces me encanta ese nombre me fijo en los ojos de la rata son muy azules brillantes y un azul celeste prácticamente infinito pero ojos azules como las ratas que tienen los ojos negros pero en azul o emanan luz azul no dirías que llegan a emanar luz pero igual reflejan bastante un brillito sí pensaba que los raros eran los de mi tierra pero ya veo es que estos son los ojos normales de tu rata sexta eso sí es normal que no sé por qué tenía todo este tiempo desde que llegamos aquí tú has estado una temporada este día los ojos como los de miñoca como son como son en tu tierra esa voz no solo tienen solo tienen los ojos negros ah como los tiene ahora abri sí te había entendido mal entonces vale vale además los ojos de miñoca no 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 te recuerdan un poco a los ojos de los bichos que nos atacaron había alguno que tenía los ojos así azules con ese brillo raro bueno y yo tengo los ojos del mismo color que los tenía mi madre y eso no quiere decir nada tampoco me fijo en los ojos de Roy o son bueno pero no es que no se parecen en nada a los de los cadáveres de los half jajaja animal sí pero quiero decir es extraño que la ratita de de seska tuviese los ojos antes de un color y ahora y ahora los tenga como los tenía antes de venir aquí por lo visto así que por lo menos lo tendría en cuenta si la tuya está como siempre Roy entonces supongo que no hay por qué preocuparse sí está como siempre tampoco siempre ha tenido los ojos así siempre los ha tenido así ¿no Draco? sí 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 pero es que el resto de ratas que hay por ahí también tienen los ojos así a lo mejor es una enfermedad de las ratas de aquí o algo así porque va a ser una enfermedad son así las ratas de aquí ya está porque tiene que estar enferma ahora pues vamos a ver bueno no me gusta esta conversación jajaja a ver si tú no encuentras que que haga nada extraño entonces no veo motivo por el que preocuparse a lo mejor Bri estaba reaccionando a algo que ha pasado y ahora está bien igual ahora estás bien ¿verdad? jajaja jajaja y el cuerpo abrí ¿dónde está? ¿dónde está León? ahora mismo estará pulgando por el probablemente está haciendo compañía a Miss Mila que la veis en el veis a Miss Mila en el salón concentrándose mucho en en Rose intentando volver a sintonizar veis que el veis que León está simplemente sentado enfrente de ella jajaja con la pata a veces en la mano en plan marrones o del color que los tenga ese perro color miel color miel que bonito pues no sé tampoco tampoco le daría demasiadas vueltas y no pasa nada raro con la rata así que de todas formas sagu no sé qué quieres hacer al final con con esto de hablar todas deberíamos salir fuera tampoco tenemos mucho que hacer aquí no bueno me gustaría hacer algunas cosas por el pueblo hablar con gente y eso quizá a la hora de la cena un poco antes podamos hacer el ritual si está bien vale vale decía por por salir de la casa y y yo quiero ver cómo es el ese sitio yo no he estado fuera ah pues yo si quieres te enseño es muy bonito quiero ver ese sitio yo no he estado fuera pobrecita pero es que es el peor a mi vida ahora en el exterior y quiero formar parte de es si quieres si quieres me puedes enseñar cosas de aquí de barovia claro Mira, voy a coger y voy a abrir el cuaderno este que tengo y voy a mover hasta una página que tiene un plano dibujado desde el tejado de la iglesia, dibujado por mí de la ciudad. Y te empiezo a enseñar cosas. ¡Qué chulo! ¡Hola! ¿Lo has hecho tú? Me acerco a la oreja de Seska y digo si sales, ten cuidado que hay muertos encerrados en las casas. No llames para pedir direcciones que igual lo que te piden es el cerebro. Le oigo decir eso y le digo sí, mira, en esta casa no se puede entrar porque hay eso, como que decía Sajos, en esta otra esta es más o menos está más o menos a salvo esta de aquí, esta no, esta tiene una plaga de ratas y son un poquito agresivas y esta otra de aquí es la posada y esto, mira esto es la tienda a la que fueron antes creo que habían ido Sajos y a Mandy no estoy seguro y Bianca y Marina estas dos señoras que vinieron antes están en esta casa de aquí y se la marco así con el dedo y le voy enseñando casas donde hay zombies y casas donde hay ratas y eso ¿qué tal si evitamos los sitios donde hay zombies de muerte y ratas y me enseñas todo lo demás y tenemos mucho cuidado de no hacer nada malo a ver, si evitamos donde hay los zombies y donde hay las ratas tampoco hay mucho más que ver a ver, si vosotros vais a estar andoos un paseo igual Sajos y yo deberíamos ir a ver al padre Donavik para hablar un poco de lo que ha pasado con el que parece ser que era su hijo y creo que necesitamos saber también de dónde viene toda esta situación con no muertos en en las casas eso ha estado así siempre pero bueno sí que me interesaría hablar un poco del tema con el padre y ¿hay alguna taberna o algo así? sí la posada esa que has dicho antes la posada la de sangre en las vidas ¿cómo? 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 espera no mierda ¿dónde está mi lápiz? ay no me acuerdo exactamente de cómo era el nombre Draco ¿lo he dicho bien? creo que lo creo que lo cambiamos en principio sangre de las viñas sí pero pero hace tiempo ya que alguien tachó en y escribió a mano de sangre de las viñas al revés al revés al principio venía sangre de las viñas y alguien tachó eso lo rompió y escribió con un con un cuchillo sangre en las viñas eso roi de verdad de verdad intento intento disfrutar de este sitio y pensar que es todo normal ¿a que es fácil? pero por eso es muy difícil a ver la taberna no está mal del todo las dueñas no las dueñas son lo peor literalmente lo peor del pueblo si no fuera porque está Vildrath entonces bueno pero no no son ellas las que atienden entonces tampoco debería haber mucho problema atiende Vildrath no no Vildrath Vildrath está en la tienda creo que a Vildrath lo conociste tú ¿no? yo conocí a Vildrath ¿quién era Vildrath? es un señor así bajito muy agresivo muy mala persona ah sí ya sí 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 perfectamente es Vildrath ese 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 es el peor del pueblo ah bueno ah bueno entonces si ya hemos visto lo peor creo que nos apañaremos sí me estás diciendo que lo mejor del pueblo igual eran Marina y y o se se llamaba su señora Bianca 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 y Marina son los mejores del pueblo no obviamente no lo mejor del pueblo soy yo tú me quedas mejor que ellas dos eso es verdad luego ya Marina y Bianca y el padre Donavich están bastante bien ah no eh oye Donavich pero bueno tú sabes si Donavich sabía que su hijo se había pilao Doru se había ido hace tiempo ¿no? eso sí lo sabíamos todos sí sí se fue se fue a buscar fortuna trabajo otro lado fuera del pueblo pero no sé si no dijo a dónde exactamente al menos a mí no sabías en principio lo que sabéis dijo se rumorea es que fue a pedirle trabajo a Strat vale rumores rumores y a y al padre de Donavich le parecía bien que su chico se fuera nunca hablaste nada en concreto de eso simplemente se fue y Donavich se cerró un poco no solo hablar de ello hablar de su hijo sino en general hubo se notó un cambio en la actitud de Donavich Donavich no se tomó muy bien que se fuera pero tampoco se lo impidió lo único que ahora si hay que decirle lo que le ha pasado eso sí creo que se lo va a tomar bastante feo es de esperar vale no sé aparte de eso me gustaría preguntar por 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 ahí creo que para por la posada también sería buena idea hay un tema que voy a tratar saco las joyas esas que cogí de los darts lo cierto es que no parece ser que aquí se lleva bastante bien lo de intercambiar cosas por monedas no tengo monedas y no claro que otro tipo de trueque vaya a funcionar yo tengo monedas solo tengo unas pocas en el monasterio no nos hacía falta el dinero así que no llevo casi nada solo algo de lo que me traje de lo que llevaba encima cuando aparecí allí las monedas arroy sacos las monedas no tengo monedas las joyas yo si es que había sacado monedas yo he sacado mis monedas que son de o son voy a sacar mismamente pues dos monedas de oro vale voy a sacar todo no sé esto o sea no son como las que hemos visto los demás supongo no eso porque yo he visto de la zona de wildemount donde está el pueblo asumo que mis monedas serán diferentes es que no me acuerdo en qué parte del continente estaba de todas maneras de las joyas esas hay alguna joya que tenga perlas y no de ola que joyas tienes creo que era todo de oro pero sin nada más especial que se había cogido un collar con algo era roy vale de la death house no hay perlas vale el que me quedo es la alianza la que tiene el metal este vale o sea esa no la saco pero todo lo demás que es de oro que son creo que dos tres anillos un par de pendientes y un collar vale las alianzas tenéis las dos ¿no? yo tengo una y no sé si si Roy tenía la otra no yo no pero sí que habíamos cogido las dos alguien tenía la otra pues yo creo que no cogí espérate yo tenía un collar de diamantes solo solo está bien todo está bien yo no tengo yo cogí papeles papeles y tres escudos de Barovia esas monedas y sé que cogí la figurita ¿no? del del dios este eso no es una vez yo no tengo nada pero no sé si la dejé en algún sitio o simplemente no las apunté ¿dónde está? ¿dónde está en la Bayonce el dinero? ¿de acuerdo? ordenamiento ¿equipment? vale vale gracias ok de hecho hablando de lo de asco y así eso Roy aquí no habrá ninguna tienda de donde pueda comprar componentes para y hechizos y demás ¿verdad? si no lo tiene Vildrath no se me ocurre otra es la tienda que hay ya que eso no tendrán Vildrath tendrá perlas y rubíes y y cosas así tal vez sí no lo sé pero probablemente te cobre el triple o el cuádruple de lo que valgan de verdad vale de todas maneras puedo esperar supongo a que vayamos a explorar otros sitios ahora mismo creo que lo que más me urge realmente es una perla el resto creo que tengo yo cosas mías y sin problema y si probamos a preguntarle a la gente de aquí de la casa igual pues igual ellos tienen algunas son igual tienen dinero bueno eso es creo que están endeudados sí con gente en el pueblo así que las apariencias se engañan bueno pero si te quieren dar algo a lo mejor les queda alguna perla por ahí yo que sé de un colgante se puede preguntar si alguien quiere coger estos estas cosas yo es que no estoy acostumbrada a tratar con oro no es un buen material para forjar algo no no lo solemos utilizar mucho así que no sé si os veis no se suele no se suele usar para eso se suele usar para eso para comprar o para llevarlo puesto supongo para llevarlo pues bueno tampoco de donde yo vengo son más de es un pueblo donde se conoce todo el mundo la gente intercambia los huevos de sus gallinas por la leche de las vacas y cosas así ¿sabes? ¿pero de dónde venís? no sé es rarísimo todo de wild mom lo he dicho ya unas cuantas veces en las grandes ciudades es común intercambiar cosas por monedas por el motivo que sea pero a ver sí también tenemos dinero lo que pasa es que no se usa tanto porque tampoco es un pueblo grande así que la gente se intercambia los productos que 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 tiene que hace y cuando hace falta pues pues los compra pero no se usa demasiado solo cuando necesita ir fuera somos gente de un campo realmente creo que quizá deberías que ¿eh? parece que sabes que a lo mejor deberías quedarte esto tú seska que parece que sabes más de estas cosas o Miss Mila si sale del trance la pobre sí a ver tampoco es que maneje yo mucho dinero eran mis padres los que lo controlaban todo pero puedo hacerme puedo controlarlo mientras tanto o Miss Mila mejor una pregunta si vamos a ir juntas me va a dar un poco igual oye seska tus padres eran eran los dos semiorcos o no bueno mis padres son gnomos los dos son gnomos pero es que soy adoptada mis padres asuman mis padres biológicos asuman que eran semiorcos pero no lo sé no les conocí porque me encontraron cuando era un mede y me encontraron mis padres que son dos gnomos unos científicos muy reputados en eso explica muchas cosas que ahí te viene el interés claro también es muy curiosa sé que es una cliché y a lo mejor un poco racista por los gnomos pero no creo que se lo tomara mal a ver la curiosidad es una cosa que está bien así aprendes cosas sí yo creo que es la base de la ciencia la curiosidad y he aprendido un montón de mis padres a lo mejor los conocéis y todos son muy conocidos se llaman Inmar e Ingrid han sido ¿os suena de algo? son muy muy famosos en mi tierra en tu tierra un poco lejos en plan otro mundo no sé bueno algún día venís a a Eber os los presentaré os van a gustar son muy macos entonces ¿has vivido en una ciudad de gnomos? no no es de gnomos hay de todo hay gnomos hay elfos hay hay humanos de todo pero yo he vivido en una casa con gnomos con mis padres curioso semiorcos no he visto muchos la verdad yo creo que eres la primera semiorga que veo en bastante tiempo y no es raro no sé pero tienes que contar cosas de cómo es tu gente tú también me pareces rara me lo voy a tomar como un cumplido así me lo tomo yo no sé no no es malo no es diferente sí no yo no lo veo malo es a mí me da mucha curiosidad cómo es el resto de la gente y quiero aprender hacedme una tirada de percepción 5 empezamos bien un 5 16 un 6 echo de menos la percepción de Serena tanto mientras estáis hablando Sacobos tú te das cuenta de que debe llevar unos 5 o 10 minutos parada en el en el umbral de la puerta comiendo un trozo de tazajo y mirándolos tazajo Irina ¿qué es el tazajo? cecina seca carne seca el jerky este famoso de los guilis creo que sí es eso cecina carne seca como la mojama pero con carne eso es en vez de ser atún la mojama es con atún la mojama es atún a ver yo solo he oído lo de la mojama lo de estar más seco pero aquí se hace de atún porque más seco que la mojama pues viene de ahí pero es que yo lo de mojama solo lo había oído en esa expresión la vida había pensado que fuera algo de comer ¿sabes? pues eso es lo mismo es como si lo buscas si alguna vez quedamos os llevo a mojama estamos ahí si 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 y ¿sabes? te das cuenta que pues eso debe llevar como 5 o 10 minutos comiendo escuchándoos no si raros sois todos y se la ve súper interesada pero como si se hubiera quedado como si le hubieran dado las luces las largas en medio de la carretera y está extasiada somos el puto circo colega que nos pague de paso no sé ay a ver lo de que sois raras lo llevo diciendo yo desde que llegasteis tampoco debería sorprenderos bueno no sé aquí no sabéis lo que es el sol ya eso es eso es extraño otra cosa otra cosa que me mosquea siempre que hemos hablado de este tema parece que todo el mundo habla de el sol en singular sí en mi mundo hay un sol y dos lunas y el sol es el que brilla por el día sí el sol brilla y solo tienes un sol y tienes dos lunas sí a ver las lunas se puede decir que brilla pero en realidad no no es brilla menos luz luz es más bien noche clara pues puedes salir fuera y se ve mejor en la oscuridad y sesga solo un sol dos lunas no esperas que recuerde porque cuantos porque ahora mismo juraría como funciona entonces en tu mesa como lunas lunas tienes 12 pero antes había 13 se rumorea se cuenta se dice que había 13 lunas pero que vive en el saturno yo dice yo 13 lunas y ¿y solo cuántos? solo hay 12 vale 12 solo y ahora ¿y solo es cuántos? es que estoy buscando tío no lo encontró ¿cuántos son son en Everron? espero que solo uno porque yo cuando he jugado en Everton eso no me he imaginado un sol yo estoy diciendo lo que es raro son las 12 lunas vale a ver a mí esto me parece un exceso aquí hay una luna cero soles y nos va muy bien bueno lo vuestro es un lujo esa es tu opinión o los soles o los soles estarán detrás detrás de las nubes que hay siempre supongo espérate de donde tú vienes hay soles en plural hay más de una estrella que da luz a tu mundo sí cuántas pero son muy brillantes veis bien sí claro que vemos bien también son bolas de fuego como lo que decía Miss Mila es ir sí bueno pero están no sé son pequeñas y están lejos los ves muy pequeños sí fascinante eso que haya tantos mundos y que cada es súper guay tengo que ver cómo funciona este mundo en concreto si no hay sol ¿cómo hay miedo en este sitio? a verlo hay pero no no se ve muy bien como las aquí vivís en una penumbra casi constante nos falta vitamina D seguro al invierno no a ver está muy bien así se puede pero hace menos frío se puede estar con los ojos abiertos no hay mucho problema no es como cuando hay una luz muy fuerte que tienes que ir así y la energía o sea ¿de dónde sacáis energía para las cosas? ¿what? ¿de comer? ¿de comer? ¿hablas de los hijos? no no o sea por ejemplo con electricidad ¿qué es eso? el viento y el agua mueven ruedas que mueven otros otras máquinas sí en algún sitio yo he oído pues que hacen también máquinas que funcionan con magia con lo arcano sí eso también hay un montón y no sé Draco si habrá algo que si habrá algo en plan con vapor o algo de eso se rumorea pero no es que no me suena probablemente algún científico loco en algún sitio pero no no recuerdo que hayan hecho nada de eso pero bueno eso magia y recursos naturales como es los molinos de viento los molinos de agua en general uno de los mayores logros en Neverron que Seska conoce es precisamente de obtener energía y fuerza a través de los elementales la la esclavitud elemental Dios mío si tenemos un barco aquí somos animales así que o cosas así sí sí tenemos ahí a la tenemos a criaturas de otros planos criaturas que no son animales pero no no son animales son personificaciones del fuego personificaciones del agua y por ejemplo pues tenemos barcos que tienen como unos aros de fuego y vuelan ¿qué tenéis aquí? no los barcos van por el agua sí porque creo que he oído hablar de barcos que vuelan pero no no son muy comunes funcionan de manera extraña también con energía arcana y no 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 se suelen ver nunca yo no he visto nunca uno solamente he oído gente de eso los rumores que llegan de las capitales tengo que tanta curiosidad tengo que ver cómo funciona todo son cosas propias del sur es que me interesa mucho todo esto porque mi idea es conseguir descubrir cómo crear energía para siempre energía eterna y que lo puedan moverlo todo eso me da me da mucha curiosidad lo del sol que aquí como hay vida o como vosotros no tenéis energía del fuego y de agua y cosas así es cómo funciona todo necesito saberlo todo cómo funciona todo para conseguir que sea que funcione todo eternamente que no haya que usar más no haya que gastar ni baterías ni combustibles nada todo que es baterías cosas de cien días supongo yo es que de esto no tengo ni idea son cosas de gnomos a lo mejor son palabras a lo mejor son palabras no te puedo ayudar con esto pero si encuentras alguien que te ayude pues me alegraré por ti es lo que te puedo decir si es que es un científico en la edad de piedra está sufriendo mucho no pasa nada amigo tengo tengo ideas creo que creo que me puedo sacar alguna cosa buena de aquí igual he venido por esto muy optimista de tu parte vale y para que querrías todo eso y ves a Irina apoyada en el marco de la puerta comiendo todavía con una con una pierna apoyada en el en el marco pues imagina por ejemplo la luz imagina poder iluminar tu casa un pie apoyado en el marco imagina iluminar tu casa y volver cocinar cosas con con fuego que nunca se apaga eso parece eso parece un gran problema suena peligroso no mucho no porque a ver si lo controlas y si se te se escapa de control y no lo puedes apagar ya el fuego ya está bastante controlado tienes hornos tienes antorchas tienes ya está lámparas sí pero estás bien sesca pero en algo como las lámparas de aceite sí estoy bien ¿por qué va a estar mal? quieres echarte ¿qué te estoy diciendo nada raro? quieres echarte un poquito no no si te creo si ha habido avances y hemos tenido increíbles tecnologías traídas por los Vistani pero al final tampoco tiene mucho sentido nos va bien como nos va ¿no? los los Vistani traen cosas cosas de tecnología a veces si se lo pides lo encuentran y les apetece ¿cómo podemos hablar con ellos? ¿Talín no era la señora con la que nos encontramos en el camino? difumido ¿lo comentasteis alguno? sí sí lo delas sí la del mensaje que de hecho les trajimos Esmeralda ¿no? Esmeralda o Esmeralda o la del la del jorobado de Nutreda es Esmeralda es Esmeralda y una Esmeralda y luego estaba la la señora con la que llegó Miss Mila esa es Esmeralda esa es Esmeralda no pues pues yo digo la otra que se comió el el bicho salimos de la casa y venía una señora no era Vistani creo que no la que llevaba un mensaje claro la que llevaba el mensaje se la cargaron los bichos y nosotras bajamos con su caballo esa es otra esa no sí sé que es otra pero no es Vistani ¿queréis volver a revisar el cadáver a ver si era Vistani o ¿qué cadáver? si se lo habrán comido igual sois muy optimistas pero se nos juzgo no no bueno a mí me gustaría ir con ellos a ver ¿cómo puedo dónde están? ¿cómo puedo conocerles? no tienen un sitio fijo están a veces aquí a veces allí ¿me avisaréis cuando vengan? sí claro no es que nos den exactamente unos horarios son son gente muy ocupada en sus cosas bueno pero si pueden tener un ratito conmigo es que tienen que traer cosas interesantes puede ser puede ser un gran paso en mi en mi proyecto si tienen alguna cosa que me pueda servir hablando de eso mira Airina ¿tenéis perlas? sí ¿verdad? ¿tenéis perlas? necesito perlas no no la verdad es que no no les damos mucho uso aquí mi madre tenía algunas pero desconozco lo que habrá sido de ellas todo todo eso lo llevaba mi padre supongo como que aún las tendrá si si tenéis alguna la podéis le podéis dar una es que la necesito para algunos hechizos que tengo si queréis hablar con mi padre pero ahora está un poco ocupado no sé tanto de comer a Ismarco viciéndole o echándole la bronca porque va a necesitar ayuda vistiéndose comiendo Ismar no bajó a desayunar solo apoyándose de repente se ha puesto peor le ha sentado mal las gachas tío está un poco dramático la verdad ya está quiero quiero daros las gracias por ello está si ha sobrevivido es solo gracias a vosotros y a marina y bianca pero creo que no les caemos muy bien a mí también además eran muy guays y ahora a mí también me caen bien pero siempre ha sido un poco difícil de tratar bianca lo puedo entender de hecho sinceramente esperaba que os mandara a la mierda cuando fuisteis a hablar con ellas lo último que esperaba es verlas aquí es que soy muy convencente no sé que le dijiste pero funcionó ¿cómo le vas a decir que no a esta carita? ¿te mira? no no es broma es adorable bueno entonces si no se le puede pedir nada ahora mismo quizá deberíamos hacer los recados que vamos a hacer creo que Ismark está estirando un poco la convalecencia la verdad te subiré el volumen no no puedo subirte el volumen ya está al máximo ahora mejor ¿no? sí ahora gracias y mientras mientras dice esto veis detrás de Irina una figura bastante grande en sombras y otra más pequeña a cuatro patas otro ogro y uno de los lobos porque se está tirando se está tirando el rollo solo para que mi padre le haga joder hola Miss Mila Miss Mila ¿qué os pasa? ¿por qué? ¿por qué esas caras? no puede ser que se haya asustado no solo a ella es que ella solo a ella sí no me ha asustado claro que no no se ve ¿qué estáis haciendo aquí? nada charlando y pensábamos ir a dar una vuelta por el pueblo vale ver que que se cuece por la posada hablar con el padre Donavik sí me interesa hablar con ese hombre así que a menos que queráis hacer algo por aquí pues podemos salir amigo con eco sí todavía no salen haces un pelín de eco tengo el crisp puesto y está el micro está aquí y mis cascos están aquí no sé voy a bajarme el volumen de los cascos a ver es raro porque tengo os tengo muy altos probando probando ya no sé vale vale no vale perfecto vale pues eso mis mila que básicamente hemos estado charlando de los soles y las lunas de nuestros mundos y después de qué íbamos a hacer esta tarde porque son las dos de la tarde por ahí cuántas horas y cuántas lunas hay en tu mundo Mírmela wow wow creo que sólo un sol y una luna pero vamos a decir que sólo un sol y una luna es mi headcanon a lo mismo cuatro lunas hay cuatro lunas cuatro cuatro lunas cuatro lunas pero sólo un sol os sigo ganando con mis doce lunas ¿tienes doce lunas en tu mundo? porque todos tenéis solo un sol todo el mundo menos Roy sí Roy no tiene el de Roy está escondido yo ya lo dije que me parece un exceso aquí hay una luna no hay ningún sol y nos va muy bien yo no sé cómo para qué queréis tanto por cierto ¿cómo estás Roy? bueno la única natural es la luna un sol una luna hay una luna natural las otras tres que son Sputniks artificiales magia lo hizo un mago en caso de duda probablemente literalmente no queréis vamos a ver al padre bueno Roy eso estás estás bien ¿estás bien? no estoy mejor a ver para ser sincero como que tengo un peso menos encima has cerrado algo es normal no te sientas culpable por sentirte así gracias simplemente normal a veces son una pérdida pero también son una liberación sí morir murieron hace mucho ya mucho ya creo que los he llorado todo lo que había que llorarlos ya ahora solo tienes que vivir y caminar hacia adelante y hacer honor a su memoria y estarás bien gracias ¿ahora qué? ¿todos nos vamos de paseo? quiero hablar con ese padre de Donavik sí tenemos que pasar por allí hay que contarle lo de Doru se lo contáis vosotras por favor a ver no hace falta que tú hables con él si no quieres no sí pero quieres esperar fuera de la de su casa no sé ¿dónde tenemos que ir a su casa? ¿a la parroquia? a la iglesia ¿te quieres quedar fuera y esperar o...? no, no, no yo voy voy con vosotras y eso pero prefiero que se lo contéis vosotras si no os importa muy bien ¿vamos? os ponéis en marcha cuando... ¿puedo llevar a León? que le dé un poco de aire pobrecito nos llevamos de paseo al perro pues que se venga claro a ver tiene que tiene que idearse cuando enfiláis el camino algo que ya se esperaba Roy por como sonaba empezáis a abrir la puerta y ya lo ya lo lees el césped del barro la humedad y no podéis escapar a la sensación de que va a llover durante bastante tiempo empezáis a ver una tormenta prácticamente el cielo está invisibilizado por la cortina de agua y todo huele a fresco a nuevo aún así si decidís avanzar el terreno está completamente embarrado las casas están cerradas por fuera tan solo en toda esta oscuridad podéis apreciar varias tenues luces en algunas de las de las casas de camino a la a la plaza mayor podéis ver el pequeño el almacén de de bildrath y parry iluminados con un pequeño par de de motas de luz al más allá algo más visible el el humo que sale de la taberna más iluminado parece ser lo que más luz emite de todo de toda la villa ahora mismo y ahí al fondo según os indica Roy podéis ver otras pequeñas luces muy tenues pero muy 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 al fondo subiendo una pequeña una pequeña loma que os indica que es el la iglesia no parece haber ni un solo alma en barobia caminando por el pueblo claro ¿qué hacéis? voy a mirar a Roy y le voy a preguntar oye aquí no no tenéis manera de protegerse de la lluvia sombreros anchos capas o algo por el estilo llevo la capucha puesta no no sé de qué me hables en un sitio que llueve tanto deberíais estar acostumbrados a tener ropa de ese tipo enseñalo para la capucha la capucha no es realmente para esta lluvia tan fuerte que dices amandy no te digo bien es que con el casco y la lluvia solo escucho golpecitos ves no es óptimo no sé qué usarías tú es que tampoco donde yo vivo en época de lluvia se hacían sombreros de paja de varias capas y chorrea el el agua más allá de tus hombros también se hacían como unas unas capas así que que hacían que el agua cayera más fácilmente pero el típico sombrero de samurái y un poncho sí sí a ver en barobia habéis descubierto ya hace cientos de años técnicas para evadir paraguas no correr muy rápido sombreros de lancha y cosas así o algo que se va a estar lloviendo tanto todo el tiempo igual es buena idea hacerse con algo que no nos vaya lona lona embriada por ejemplo o sea para no para no coger una pulmonía a los dos días de estar aquí a ver sí a ver ahí pero yo lo que tengo es esto quizá luego pregunte lo que más nos molesta al cabo de varios pasos es la continuidad de la lluvia la cantidad de gotas de agua finas pero interminables parece una capa detrás de otra de gotas de agua es terrible bueno vamos a entrar allá en la iglesia sí por favor por favor estoy carando vais corriendo hasta allí no no corráis que os mojáis más que os mojáis más claro en todo caso te puedes resbalar con el barro del suelo no a ver si vas andando la lluvia te viene de abajo pero si corres también la tienes delante tú eres el experto el lluviólogo pues están las puertas abiertas podemos entrar directamente sin mucho problema en el último tramo incluso cercano a la a la iglesia podéis apreciar y reconocéis los sonidos o queréis reconocerlos por lo que os ha dicho Roy cualquier sonido cualquier ruido sonido desconocido que bien pudieran ser tuberías que bien pudieran ser maderas comprimiéndose y descomprimiendose por el por el agua y las temperaturas lo achacáis a zombies a ratas a criaturas y no os podéis quitar esa imagen de la cabeza aunque sean maderos pero vuestra mente después de lo que ha dicho Roy ya solo concibe que cualquier ruido es un una criatura son las ratas de ojos azules y los no muertos de las casas llegáis a la puerta de la de la iglesia podéis ver el cementerio es bastante grande bastante amplio y bastante lleno después de lo que ha empezado a tardar en llover podéis ver que varias de las de las fosas muchas debían estar vacías porque ahora son piscinas prácticamente decenas y decenas de de fosas abiertas llenas de agua hasta colmar y frente y frente a vosotres el las puertas intentáis empujar están cerradas dos candelabros os iluminan una cada una cada lado de las puertas ahora bien esperanla a decirlo golpea así con fuerza en las puertas hace una tira de fuerza pero no lo revientes la puerta mejor me sale una mierda y no se oye culo de gato una tirada de fuerza 16 al cabo de varios segundos lánguidos y pesados podéis oír algo arrastrarse detrás de la puerta arrastrarse ok notáis una presencia al otro lado de la puerta silencio sí venimos a ver al padre don aviv qué asuntos os traen su hijo doru doru no está de eso venimos a hablar veis un hombre mayor ojos azules de forma bastante natural azules tirando tirando a grises pelo no es largo pero pero por aquí por las orejas parece bastante bastante más mayor por la softiedad por el desgaste podría ser perfectamente un hombre de 30 años pero aparentar 60 rostro enjuto todas las facciones muy cerca a una de otras con cara bastante pesadumbrada nariz nariz gorda un una gran bufanda parece algo ritual más que otra cosa una túnica bellísimamente adornada de oro y oro y platino bordados y marrones le cae hasta hasta el suelo y parece que ha vivido mejores mejores días más que una cara dura es una cara cansada pasad por favor habladme de vuestras tribulaciones y lo que conozcáis y os invito a pasar no parece la mejor de las noches ¿verdad? es de día ¿es de día? por la tarde a ver por la tarde sí es por la tarde o sea nos hemos pasado la hora que estaban llegadas literal hablando todo el rato tiempo real tiempo real tiempo real eso es esto es un episodio de 24 esto pues pues eso entramos me escurro las mangas me escurro el pelo tenéis el token me falta un token ¿verdad? ¿podéis ver? estamos en el mapa del pueblo sí abajo no sé si es donde quieres tenernos no no sé donde quiere tenernos suponía yo no veo nada no si arrastró token sí pero no sé dónde ponerlo sí sí me cago en tu vida me encantó ¿puedes borrarme el de arriba que no soy yo Draco? sí a mí también no 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 vale sí volvete a ponerlo has borrado que no era sí volvete a ponerlo los he borrado todos ¿dónde estamos? dios la luz dinámica su puta madre ¿dónde se supone que tenemos que estar? aquí arrastra al token a cualquier sitio del mapa y te lo muevo yo vale mis milas arrastra al tuyo estoy en ello porque no me he terminado de cargarlo al 20 bueno ahora creo sí ahora sí ¿no? me falta que me salga al mapa al entrar Roy es el primero que nota el destrozo cuando cuando entráis el padre enseguida coge los dos tablones ahora destrozados del tope de la puerta y los intenta poner como puede a los dos tres segundos cansado deja de intentarlo podéis avanzar y si el primero que lo notas Roy porque ya ha estado aquí antes está todo destrozado padre ¿qué pasó aquí? supongo que no ha sido el burgo maestro el único que ha tenido problemas esta noche ostras bueno el altar está roto de hecho aunque aquí lo veáis así está destrozado del todo vale los monstruos han atacado aquí también esta noche con ahínco no han dejado nada en pie ¿y cómo es que sigues vivo? es una gran pregunta los designios del señor de la mañana son son como un abrazo te protegen te cuidan pero no pueden alejarte de todo quiere decir usted que se escondió quiero decir que el el señor de la mañana es sabio y cuida de los suyos ese señor de la mañana se le conoce por otro por algún otro nombre el señor de la mañana está en todas partes supongo que en en el corazón de los de los fieles cada uno le llamamos de la forma que más cerca sentimos aquí le llamamos el señor de la mañana en Balaki puede que le llamen de otra forma en el templo en el templo le conocen de otras formas pero todos le conocemos como nuestro señor nuestro salvador el el único que podrá hacer algo con esto eso quiere decir que no seguís a otros dioses nadie nadie de moral limpia y cerebro y mente clara que yo sepa hay otros cultos pero bueno creo que si el mal entra hasta aquí y es capaz de hacer esto creo que queda bastante claro donde está el bien aquello a lo que persiga el mal será indiscutiblemente el bien hay símbolos o sea simbología de este señor que podamos reconocer como así en mi mundo es el oro parece todo temática sol montañas luz amaneceres parece hace una tira de religión 15 15 parece algo un poco genérico entre comillas siempre se ha dorado al sol tú lo conoces como Pelor por ejemplo Sarenrae incluso también tiene un poco de temática luminosa solar amaneceres sí parece compartir parece compartir esas esa temática no hay nada tan específico como figurillas de Sarenrae o de Pelor sí vale mientras está hablando voy a apacharme y voy a susurrar a Roy le hablo así como si estuviese dando un sermón todo el tiempo Draco ¿quién? habla siempre así habla siempre así sí te acabas acostumbrando el señor es inescrutable no desconecta Dios proveerá acabas acostumbrándote no es mala gente ¿y tiene muchos seguidores este señor de la mañana? ¿a quién se lo preguntas? al padre todos ¿todos y nadie? ¿todos y nadie? en esta tierra nadie se opondría todos buscamos la luz en algún momento ¿no la buscáis vosotras? ¿no la buscamos todos? en concreto sí no hay mucha luz sí aquí se echa un poco de menos el del sol pero me refiero a fieles de verdad a gente que sea devota no sí de donde yo vengo originalmente la gente tenía un templo al que acudir estaban los sacerdotes bueno este pueblo este pueblo está bastante vacío no habrá mucha gente bueno si la mitad de la población está entrada en casa no muerta pues creo que es difícil que vengan a rezar cada uno reza como puede y donde puede pues el señor de la mañana están todos eso tiene sentido si veníais buscando la luz de Barovia bueno digamos que la luz no está en las antorchas en las paredes ni siquiera en estos bancos la luz la luz está aquí está muy iluminado el sitio sí wow ¿de dónde viene la luz? de las antorchas de la pared básicamente ajá vale adiós misticismo de tu interior de tu interior disculpe la luz eran los amigos que hicimos por el camino que hicimos por el camino sí son lámparas y ves que si ha dedicado tres minutos a intentar arreglar algo han sido las lámparas todos los esfuerzos que haya podido hacer primero es por iluminar otra vez todo el toda la estancia y veis marcas de garras de mordiscos por todas partes disculpe padre pero tenemos cosas importantes que hablar con usted cosas personales suyas le pongo una mano a mi sepila el antebrazo o algo como deteniéndola he oído de seitan he oído el nombre de mi hijo sentados sentados conmigo por favor el banco que mejor está es en el que está sentado él a ver los los bancos están completamente destrozados no es que estén tumbados y ya está destrozados de mil formas algunos este parecía que estaba tumbado pero lo ha puesto en pie como ha podido pero bueno le faltan le faltan bastantes trozos bueno yo ya soy bastante bajita me quedo de pie y bien que es lo último que ha sabido de su hijo que era un cabezote irremediable cuando fue la última vez que lo vio hace un par de meses perdona no veo como es de relevante supongo que solo queremos saber un poco la situación somos somos forasteras por si nos ha dado cuenta y al llegar aquí nos hemos encontrado con 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 ataques en el pueblo de criaturas extrañas supongo que el mismo tipo de de bestia que atacó aquí pudo verles las criaturas que atacaran aquí en la iglesia no quedan criaturas quedan pelos quedan no le estoy preguntando a él para que me diga como eran eran lobos gigantes eso me temía miro a mis milayas a voz en plan creo que están mejor preparadas que yo para decirle oiga su hijo está muerto haz una tirada de observación en roe percepción o insight o qué recepción uno natural uno pues lobos gigantes o muy bien es normal a ver me sobra la palabra gigante por lo demás normal eran perros pequeños si eso si eso te hace pensar realmente ha dicho gigantes y ves alguna de las garras y ha querido decir gigantes gigantes de varovia gigantes o lobos gigantes lobos gigantes de varovia lobos gigantes vale pues eso yo miro a sarvoth y a mis mila esperando que le cuente a este hombre lo que ha pasado yo miro a sajo porque me ha parado en seco me miro como veo que esto se va a extender un poco hermanas si podemos ayudarme a levantar esto y se levanta pero se levanta supongo que es mejor que terminemos de hablar de esto si porque no se sienta usted con mis compañeras siéntese por favor yo voy a empezar a tienen una cosa de estas que aquí llaman escoba no no ahora mismo luego no no os preocupéis luego luego la sacaré yo no os preocupéis por eso la barrera yo no es molestia de verdad si tú sabes dónde la guardas voy a buscarla no no Roy 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 hijo no vaya no os preocupéis por nada de eso solo apartaré las maderas más tarde no pasa nada yo no quiero que vaya a buscar la escoba no pasa nada padre Donovic yo voy a apartar toda la madera rota contra la pared para que haya sitio y esté todo más despejado y ya está eso es lo que voy a hacer yo con un oído puesto en lo que están diciendo en cuanto sales disparado quien sale Roy o sales tú a Mandy no yo me he quedado para apartar la madera las cosas rotas contra la pared Roy se ha ido a buscar la escoba 16 y menos uno encontrará el gato está hoy a tope le ves algo azorado y desde luego ha sido ha sido ha coincidido justo en el momento en el que Roy se dirigía hacia allí bueno pero no se ha levantado ni nada ahora si Roy sigue yendo se levanta si lo noto muy alterado le pongo intento distraerle le pongo una mano en el en el hombro y le empujo un poquito para que se siente creo que debería hacer una tirada de fuerza 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 o atletismo grapel es fuerza 18 si ha sacado un 9 vale se sienta no 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 os preocupéis por eso de verdad venid si insiste mucho yo paro porque bueno este señor lo conozco me ha tratado muy bien siempre no le voy a llevar la contraria así porque si me habría gustado hablar más tiempo sobre teología pero creo que debería saber las últimas noticias sobre su hijo y ahora mira a Miss Mila otra vez como traidora como tardéis mucho al final lo digo yo la patata caliente es Donavich o Donavik ¿cómo se pronuncia? Donavich o Donavik yo estoy diciendo Donavik todos los que habéis oído pronunciarlo hasta ahora lo han pronunciado Donavich Donavich es que soy extranjera Dona por un lado y Bich por otro ya tengo NPC nuevo Padre Donavich siento informarle de que su hijo ha fallecido voy a hacer unas preguntas que necesito al respecto del tema sé que es algo que le estará impactando ahora mismo se ha aliviado se está aliviando ese alivio es este hombre está aliviado de que su hijo se haya muerto se ha acabado 16 se ha acabado 16 13 sí no es no es muy difícil podéis notar cierto alivio se cubre las manos se cubre con las manos la cara mi pésame quería darle mi pésame y decirle que si tiene alguna pregunta al respecto estamos aquí para resolverla bueno y se echa a llorar ¿habéis visto su cadáver? sí de hecho empieza a sacar las botellas no los demás estáis reaccionando así porque os ha hecho mano a la bolsa a ver amandy está muy seria apartando madera con un oído puesto en eso toñi está en plan oh sí que roy sí roy está así pues dudo y no saco las botellas que vuelvo a guardar es que además son botellas de vino ¿no? sí no es una urna son botellas de licor son botellas de vino probablemente restos de licor dentro también oh no pues eso era una pas oh a ver las acabamos de beber yo habría intentado apurarlas antes de echar cenizas ahí dentro galletitos del doro me imagino se ha muerto el vampiro está todo lleno de cenizas y Sagwoth con la botella acabando así las botellas luego los pezitos y luego la ceniza la aventuró más o menos esa era son esos sus restos ay miroja a Sagwoth pero ¿lo has acabado al final? no o sea yo he metido no he dicho de hecho he metido la mano en la bolsa para sacarlo he visto a Roy como oh dios mío no y ha sido como ok vale no sé estoy simulando como que se rasca aquí atrás os os hizo algún daño creo que no no realmente a mi no me tocó lo intentó lo intentó no se ha obligado siempre defendernos ¿qué dice eso? y en el proceso ocurre lo inevitable y estáis 100% seguras de que bueno lo que habéis dicho que ha fallecido esa voz por favor ¿sí? sí saco las dos bocillas es decir bastante bastante que estamos haciendo pero estamos trayendo los restos porque los podríamos haber dejado ahí sí sí hemos recogido sus restos como hemos podido no no teníamos otro recipiente lo siento seguro que usted tiene algo mejor padre dime que el vino es de cosecha del año en el que nació por favor necesito saber eso son dos botellas un año antes y un año después creo que no porque si no estará un poco picado ya ese vino la cosecha no es de cuando se embotelló es de cuando se cosechó no sé cómo funciona el vino te lo juro sé tanto de vino como Mario de Juli supongo que se produjo una lucha habló intentó convenceros intentó llevaros por un camino lejos del señor de la mañana y este fue su destino intentó secuestrar a a quien y tratamos de evitarlo si ha de culpar a alguien por su muerte puede culparme a mí creo que nadie es culpable de su muerte aquí pero en cualquier caso no estaba del todo vivo cuando lo encontramos solo solo has hecho un trabajo que yo aplace durante mucho tiempo ¿qué quiere decir eso? dejo de apartar tablones y me acerco porque de esto me quiero enterar bien como bien dices Doru murió hace tiempo me cegué me obsequé en devolverle a nuestro mundo en otorgar su alma al señor de la mañana y que volviera a cogerle en su seno pero Doru no Doru era mucho más terco tenía una misión disculpe que le interrumpa pero cuando dice que intentó devolver su alma al buen camino se refiere a hablar con él mientras estaba vivo y después y cuando pero seguía seguía hablando con usted ¿venía a verle? volvió cambiado lo primero que hizo fue venir a verme hablarme de su gran plan para acabar con el mal su gran plan para que Barovia recuperara la luz deshacerse de de un demonio eso cuando volvió cambiado vino diciendo eso así es y y ¿cuál era exactamente su plan? por desgracia no hablamos mucho de ello él insistía una y otra vez que debía seguirle por por las sendas que él había recorrido por las decisiones que él había tomado que junto al señor de la mañana todo todo iba a ser mejor que había visto su plan y que él era la parte principal que él podía arreglarlo todo el doro ¿y le dijo dónde había estado? dijo que quería enseñármelo no podía hablarme de ello tenía que llevarle a ese lugar así es dijo que ese lugar podría ayudarnos a todos hacernos más fuertes inmunes al demonio y que juntos podríamos conseguir liberar a la tierra de su maldición le habló de una maldición siempre decía que esta tierra estaba maldita que no era así originalmente que había visto Barovia bañada por la luz ¿usted ha llegado a ver Barovia sin lluvia sin niebla siempre ha vivido usted con este tiempo la lluvia es un fenómeno natural hija sí pero a veces se despeja el cielo no hay nubes se ve el sol hay estaciones aquí a veces nieva a veces no hace viento es una zona con un clima frío pero nada fuera de lo de lo normal el señor de la mañana reserva la luz para aquellas tierras capaces de crear contraste con aquellas a las que ponen prueba si todas las tierras estuvieran iluminadas nadie habría encontrado al señor de la mañana nuestra tarea es más dura por eso somos sus hijos preferidos somos los que tienen que enseñar a los demás a apreciar la luz es una forma de verlo ¿no viene mucha gente a la iglesia? cuando pueden saben dónde encontrarme la gente confía en usted eso espero hija ¿sabes cuánto que los muertos se levantan? los muertos siempre se levantan y miras algo en plan ¿y por qué la impumbas? para cuando logramos que dejen hacerlo ¿alguna vez tomáis alguna medida al respecto? ¿o solo esperáis a que no quede otra? claro que sí hija mía pero es difícil hacerlo yo solo cuando puedo tengo la oportunidad y la muerte es esperada se puede evitar sé que tenéis formas de salvar a la gente de la no muerte ¿ese señor de la mañana es capaz de llevarse el salvo de los muertos? en algunos casos sí en otros no por desgracia el señor de la mañana siempre está luchando contra fuerzas más vocales no tienen las limitaciones que tiene el bien ¿qué tal de esas fuerzas? las puedes ver tras esa ventana las puedes ver en los bancos las puedes ver disipadas entre las sombras de la luz si me preguntas si tienen un nombre no lo sé ¿qué había dicho antes cuando Sanbot le ha preguntado por Saikane? ¿lo conocía? no llegó a decir nada pues le puedo preguntar entonces no suena el nombre de Saikane ni de ¿cómo era? Olibus Osibus Olibus Osibus Osibus son eso Osibus sí vale nombres que se pierden en el tiempo hay hay mil nombres para la oscuridad ¿hay alguna especie de dios vampiro? ¿un murciélago? durante cientos de años hemos estado buscando imágenes a las que adorar murciélagos todo tipo de criaturas vacas cualquier forma que en algún momento hubiera impresionado a algún ser vivo con el paso de los años se transforma en un culto para aquellos que no conocen el verdadero no dudo que haya alguno pero mis conocimientos se limitan a ayudar a llevar a llevar la luz no me detengo en las sombras ¿sabes si hay algún culto a la reina cuervo? supongo que como cultos al murciélago murciélagos cuervos criaturas asociadas a la noche supongo que aquellos que deseen venerar o temer al señor de la mañana buscarán sus propias imágenes no sé de dónde yo vengo hay muchos dioses que no necesariamente uno uno es la luz y todo lo bueno y el resto son la oscuridad y todo lo malo supongo que tienen el poder más repartido sí si si quiere no sé pedir a los dioses por fertilidad para una persona o para algunos campos o algo así le reza el mismo dios que si quiere la victoria en una batalla al final indefectiblemente todas esas figuras están bañadas por la luz o ocultas en la oscuridad un dios de la fertilidad puede decidir qué hacer con esos dones pero siempre tendrá que decidir por la luz o por la oscuridad bueno lo ponga como lo ponga la mayor parte de nosotras no encuentra muy normal que haya tanta gente que cuando muere vuelva y vuelva corrompida soy uno solo en un océano hago todo lo que puedo no hay muchos más sacerdotes como usted no aquí en estas tierras entonces varovia 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 es pequeña pero acogedora pregunta roi ¿dónde estás más o menos? me imagino que después de que me dijera que no fuera por la escoba y eso volviera más o menos hasta donde esté por aquí por el banco donde está el token más o menos yo aprovecho mientras está Mandy hablando con él y voy caminando lentamente así como mirándolo todo un poco y me acerco a Roy y le pregunto ¿dónde está la escoba? oye que va en serio le señalo dónde está la escoba además yo quiero hacer otra pregunta así que si tienes que tirar puedes hacerlo con ventaja porque voy a seguir hablándole vale ¿cómo vas? tendría que ir al cuarto es este al cuarto de la escoba sí pues igual que he venido por aquí dando una vuelta pues me doy una vuelta por aquí como mirando todo el templo vale lo he hecho para mirar todo el templo a ver si tiene algo interesante de iconografía o lo que sea ¿vas en stealth o vas normal? ¿te vería? no ¿diligiste hasta ahí? depende con un sí 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 a ver Mismila está ahí al lado yo creo que no va a ser nada raro que llegue hasta ahí bueno no sé si Mismila está aquí o prefiero que puedes seguir tirando en stealth si quieres no no voy a ir ni lo intento vale he ido caminando casualmente dando una vuelta yo estoy ahí porque no he movido el token pero supongo que estoy cerca ponte de donde quieras o sea yo entiendo que estaré por aquí porque le hago la noticia y esas cosas antes o sea yo me he movido acercándome mientras estaba mirándose vuestras bellas caras en vez de mirar el mapa cuando estaba hablando verdad yo también he puesto cuando estaban hablando del cuarto de la escoba mientras estás hablando con él de repente levanta la cabeza bastante azorado querida ven acércate por favor a hablar con nosotros no olvídate de todo eso por favor deja eso te lo ruego ven con nosotros ¿por qué? ¿por qué? bueno yo le voy a preguntar bueno entonces padre tenía otra pregunta que hacerle porque ya le digo somos forasteras aquí no no sabemos nadie es forastero en casa del señor no somos de Barobia entonces hace espérate anoche no te está escuchando pero pero con la oreja toda su gestualidad está en sacbos me me intento poner delante yo sé que soy pequeña pero cuando él está sentado supongo que algo de de visión le tendré en plan mírame a mí que te estoy hablando tío sí te mira preocupado de que parezca que no te está haciendo caso pero puedes ver que como le estaba diciendo hace dos noches al mirar por la por la ventana de los Kolianovic supongo que se pronuncia así también nos pareció ver una procesión sí una procesión de almas la santa compañía ¿no habías dicho Roy? que la llamaban aquí sí y iban caminando hacia el final que era un precipicio y se tiraron por ahí y desaparecían y es una cosa que no he visto nunca ¿qué es eso padre? vale ¿tú qué estás haciendo Salfos? yo me voy a dar guidance y me voy a esperar a que pierda me quedo simplemente apoyada ahí en la pared mirando hacia donde están ellos y voy a esperar a que pierda un poco el interés y voy a intentar ir hasta donde me ha señalado Roy vale tira a Estel con mucha desventaja mucha desventaja cinco dados coges el más pequeño me encanta Salfos caminando de puntillas en el sitio más iluminado de todo Barovia ¿sabes? sí es que tiene un montón de gracia porque es además la más grande del grupo el guidance vale se queda en un 20 no natural vale oh wow un invisible tío ninja y tengo menos uno en destreza ¿qué me puedo hacer? por desgracia en los más altos puedo hacer cosas súper guapas te mira durante un segundo centra toda su atención en Amandi por desgracia esas almas están más allá de mis poderes actuales mi joven son almas de este son almas de este de este pueblo son son gente de aquí discúlpame un segundo hija se levanta y va hacia ti estoy abriendo la puerta vale no sé cómo me ha señalado Roy pero estoy abriendo esa puerta estás abriendo esta en concreto en la que estás no no la que me ha señalado Roy la que te ha señalado es esta vale esa estoy abriendo está cerrada no solo está cerrada sino que además tiene una cadena sospechoso 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 voy a hacer total ya está la iglesia para arrastre una puerta menos un destrozo más vale espero hasta que el padre esté a mi lado y le lanzó un comando le digo abre señalando a la puerta mirada de salvación de sabiduría que seguramente lo tardará a un sacerdote eso va a ser un problema esto es muy chungo ay 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 bueno o no cuidado Draco está pasando páginas ojo está mirando páginas está pasando páginas está buscando la ficha la dona ficha la dona ficha que dificultad tiene 14 voy a tirar primero y luego ya miro modificadores vale no no creo que tenga un más 4 bueno mira por si acaso mira por si acaso porque un más 4 un sacerdote es una cosa bastante probable un más 4 es 18 I know a ver puede tener competencia llevo mucho tiempo llevo mucho tiempo con un más 4 en constitución con Serena si voy por esto es un NPC también se puede tener competencia en tiradas de salvación es un NPC y no sabemos si es un clérigo es un sacerdote ahí tienes razón eso es verdad hay una diferencia yo lo doy por hecho porque Duñones and Dragons sacerdotisa y clérigo gastos doble diplomatura es que le han validado muchas claro es igual no, no la pasa espero que se depristen a abrir la puerta porque en teoría es solo un tiene que seguir el comand en su siguiente turno ah bueno no dice que solo durante no, no la pasa vale porque lo digo yo pues hostia que turbio vale bueno pues no no voy a poder volver a entrar a esta iglesia nunca vale te apartas saca haz una ¿quiénes estáis ahí? yo me habré asomado al pasillo pero no me habré acercado aún yo también me habré asomado para ver qué está pasando vale los que os hayáis asomado haced una tirada de percepción en desventaja y sac voz normal ¿cómo se marca la desventaja en D&D Beyoncé yo tiro dos veces y ya está ok parece muy mola va a ser mejor pues un 5 un 20 un 20 no natural soy un 1 natural soy puria nos hemos juntado ahí las 3 a mogollón y no hemos visto nada al final Miss Mila tú tienes los los ojos clavados en sacbos ok sexy sexy command sims fair sims fair sag voz tú ves que se aparta esto para sacar la llave y ves claramente aquí en el cuello dos marcas saca la llave abre la puerta te mira se echa de rodillas empieza a llorar no por favor no entréis ahí no entréis ahí Roy Roy díselo por favor chicas chicas pero es el puerto de la escoba que pasa si no quiere que entremos será por algo igual al al abrir la puerta ves que las goteras han provocado charcos que prácticamente han inundado toda la habitación ves varias ratas salir salir corriendo en cuanto entra la luz del pasillo está tan iluminado como la planta principal y ves que está todo también destrozado jarrones jarras veis alguna escoba trapos todo instrumentos de limpieza y estanterías todas rotas destrozadas caídas lo primero lo primero que te una de las primeras cosas que te llama la atención es que esos charcos de agua están manchados por lo que inequívocamente te parece sangre y al fondo una trampilla con también cerrada y ves adonavich literalmente rogándoos por favor no entréis ahí roi si alguna vez te he ayudado en algo si alguna vez te queda algo respeto cariño por mi por favor no entréis ahí chicas por favor no vale voy a hacer det y volanguz que me permite ver a través de muros y mierdas yo le voy a preguntar directamente al hombre este por qué no quiere que entremos ahí qué ha pasado o sea yo veo desde ahí estoy viendo la sangre en el suelo y esas cosas sí de dónde viene la sangre tuve que retener a doru tuve que intentarlo tuve que protegerle del camino al que se dirigía doru estuvo aquí y usted lo encerró no levanta la cabeza pero lo estoy preguntando no no te responde señor me está escuchando creo que tenemos ahí la respuesta Amanda ¿y qué pasó después? porque como lo hemos dicho nos tuvimos que enfrentar a él ¿se escapó? ¿lo dejó marchar? no quería pero me vi impelido hacerlo no me habría perdonado si no era la liberación que deseaba para él pero me alegra saber que no os hizo daño no huyó fui yo el que le abrió la puerta todo lo que hiciera después de ello es con mi beneplácito porque es todo culpa mía ¿por qué se culpa? yo le abrí la puerta yo le dejé huir cada gota de sangre que derramara después de eso es culpa mía ¿y las gotas de sangre que hay en el pasillo? ¿son de duro? fue difícil de manejar suyas mías es todo la misma sangre pero lo que se convirtió en él no fue culpa suya ¿verdad? ¿verdad? no sé de dónde vino adoro inside check o sea ¿me lo creo o no me lo creo? ¿por qué? no han de ir a vista nada pero después de ver después de ver el pasillo en la sangre como aquí pasan cosas raras tira, tira uy, uy, uy un 13 al menos no son tres tiene demasiadas emociones demasiado juntas no sabrías decir si detrás de esas lágrimas hay algo de cierto en sus palabras ¿alguna otra razón por la que no quiera usted que investiguemos el lugar? ese lugar guarda mi culpa más oscura soy un hombre del señor de la mañana no nadie querría mostrar su vergüenza ni ante el señor ni ante la congregación les abandonaría la luz pensad lo que sucedería a Varovia si es la única luz que les mantiene esperanzados se extingue no somos feligreses repite la primera pero nosotros no somos feligreses no nos va a decepcionar ¿eh? pero el resto del pueblo sí ¿y por qué deberían enterarse? solo queremos entrar a ver si conseguimos algún tipo de pista información nos diga ¿qué está pasando? os diré lo que haga falta pero no bajéis ahí os lo ruego Roy ¿qué? ¿qué puede avergonzarle tanto? he visto cosas muy raras en mi vida Checas el padre el padre merece que le hagamos caso de verdad es un buen hombre y si dice que no que no entremos y nos lo está pidiendo así yo creo que tendrá sus motivos ¿quién lo había visto los colmillos en el cuello? sacboz sacboz he tirado un detec y volangut que me permite ver a través de o sea me permite ver ciertas criaturas incluso a través de paredes 30 pies de radio veo algo ahora te digo fin y todo eso no sé si es que hay un muro de piedra de 5 pies o no sé de 3 pies 1 foot of stone 1 inch no puedes verlo es que te das cuenta que las las paredes son bastante grandes y tienen y la trampilla tiene placas de metal ¿cuántos son pies? 30 centímetros 30 centímetros sí son piedras sí como ¿y él él brilla o algo? más o menos él brilla de hecho sabes es un undead ay 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 si todo lo que tiene que esconder aquí es su vergüenza golpeo la trampilla con mi lanza no veo por qué no podemos mirar me da absolutamente igual su vergüenza pero a mí no ¿por qué ibas a exponerme a ello? no os he hecho más que el bien no he hecho más que el bien en este pueblo porque eres un no muerto ¿cómo? ¿otro? ¿qué? ¿quiere explicarse? ¿padre don a bitch? Batman te voy a regañar hasta yo bueno si no es Batman ¿no? el que está gruñando es Scrably pero es porque Batman está tocando los huevos tiene la hora cojilla ¡ay! te ha levantado la hora de los gatos sí espera porque tiene que tener hambre porque no hace nada vale ¿vamos? ¿paramos un minutillo? ¿vamos? yo además voy al baño saluda vale ¿qué es uno muerto? ya que dejamos aquí la pausa y nos vamos piri 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 vale dos minutillos piri 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 que Assassin's Creed Por amor Perdón, ya está el gato alimentado El padre te mira Y ese es mi castigo Soy un servidor del señor de la mañana En cualquiera de mis formas O cualquiera que sea mi destino Eso no cambia El padre es verdad Es mi castigo por dejar escapar a Doro ¿Cómo llego a esta situación? Por amor No podía dejar que escapara ¿Fuedo abrir la trampilla? Más una tirada de fuerza ¿A mí me contesta? Asiente Sin mirarte Como yo lo veo Si no Si no intenta hacer ningún mal A Las personas que viven aquí Y si no No recibe órdenes de nadie Que les desee mal A menos que tenga a más gente como a Doro encerrada en algún sitio Solo Te percepcionas, has dicho Solo pido fuerzas para poder terminar mi misión aquí 17 Vale, hoy es un pequeño Debajo de la trampilla Nunca te fíes de locuras ¿Y a quién tiene encerrado aquí abajo? No, es... No ¿Son más no muertos? ¿Como los que hay en las casas? No No va a ser nada nuevo No, nos vamos a asustar Es... Es... Si consideráis que es lo adecuado Acabad conmigo No he dicho eso Después Después de que habráis esa Rampilla no quedará Más vida en mí ¿Por qué? Porque habrá terminado mi misión en Estas tierras Ningún Siervo del Señor de la Mañana Podría seguir así Lo que sea que ha hecho Ya está hecho Que nosotros Abramos la trampilla Y descubramos que es No va a cambiar eso Así que Está en sus manos decidir Si quiere seguir adelante o no Pero ¿Cuál es el camino hacia adelante? Seguir con su fe La redención quizá Bien con Estas tierras Mi fe es inmortal Imperecedera Y si los designios Del Señor de la Mañana Son que Terminéis Lo que Doro empezó Hacedlo rápido Y que no Tiemble en vuestras manos No entiendo Por qué está diciendo esto Yo voy a intentar Abrir la trampilla Antes de que pasen Los diez minutos De ver Esta mierda Vale Tira Voy a coger Si me es Bueno no sé cómo es la trampilla Exactamente Pero si sirve Algo de ayuda Porque tenga algún Algo Que se pueda enganchar Un palo Para hacer palanca O algo así Con una escoba Voy a usar mi lanza Las escobas están rotas Bueno pues Bueno va Pues uso mi lanza Espero que no se rompa Venga Con ventaja Tira de fuerza O no No Gaidans no es concentración O si No lo sé Creo que si es concentración No me doy Gaidans 14 Vale Notas Notas que está hinchada Por el agua Pero No lo suficiente Para que Se atasque Más allá De que Si Además de la cadena De metal Las maderas Están hinchadas Sobre el marco Ah pero lo decía Por lo del grosor Por si podía ver Por debajo No le vas a abrir Si no Vale Si Sin problema La abres Vale No pero lo digo Que si es una trampilla De madera Y no es muy ancha Pero tiene placas Según la abres La levantas un poco Puedes detectar Una Monstruosity No eso no lo detectas Pero ya te lo he dicho No puedo detectar Que no es nada De lo que tengo aquí Si Solo oyes Alaridos Raros Oye es Un Quejido Cansado Hola Antes de abrir O sea vuelvo a cerrar No ¿Qué es lo que hay Donavich está En silencio Es Es una monstruosidad Está de rodillas En el suelo ¿No? Lado y lado Si ¿Qué me dirá? Más o menos como yo Si Vale Y las gotas de líquido Transparente Que empiezan Que caen sobre el suelo Ya no son Gotas de agua Son las lágrimas del padre Le voy a dar un abrazo Te empuja No 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 Se he traicionado a todos A ti También Hijo mío Puede que a ti El que más Terminad con esto Padre Creo que lo está llevando Todo a un extremo A menos Que haya hecho Una cosa demasiado Terrible Pero Como yo lo entiendo Hasta ahora A menos que me esté Ocultando información Usted estaba intentando Hacer el bien Y Devolver a su hijo A como eran las cosas Antes de que A saber lo que le pasó Cuando se fue Las cosas Nunca volverán a ser Como antes Eso es ley de vida Pero las cosas También pueden mejorar Coge la llave Se la arranca Y te la Te la tira Aunque ya está abierto La paro con el pie Y se la doy a Sanford Por si la quiere Usted todavía puede hacer Mucho bien aquí Si quiere Como ha dicho La gente Necesita Necesita Seguir a la luz Y aunque yo no creo Mucho en estas cosas Porque no es lo mío Sé que hay mucha gente Que necesita Ver esperanza En algún sitio Y si Siempre ha sido usted Quien les ha guiado No veo por qué Debería parar ahora Ahora más que nunca Les hará falta Una voz Que hable por ellos Y por su bien Si todavía está dispuesto A hacerlo Y debería Hace tiempo Que mi voz Es la única Que resuena En estas paredes Pues no es momento De que se calle Desde que vi a Doro Lo supe Le odié Con todas mis fuerzas No a Doro Me odié a mí mismo Por dejarle marchar En primera instancia Y odié Al señor de la mañana Y su voz Nunca más me volvió A acompañar Todos Mis Peligreses Escuchando Palabras vacías Sermones No sentidos Y lo que vino después Sus voces me atormentan Lo harán para siempre Son las únicas voces Que oigo desde entonces ¿Quién oye? No te contesta No te contesta No te contesta No te contesta No me voy a acercar Donde salgo ¿Dónde están Sus feligreses Padre? En sus hogares Pensando Que aún siguen A un siervo De la luz Si usted sigue Creyendo En El señor De la mañana Dicho No acuerdo Soy terrible En el señor De la mañana Sigue siendo Su seguidor Sigue siendo Creyente Conozco su existencia Tengo fe en él Pero también sé Que a veces Las pruebas Pueden ser demasiado Para un simple mortal No somos Tan perfectos No somos Lo que esperábamos Nadie lo es Pero él Él espera Que lo seamos Y nos pone pruebas Para comprobarlo Y yo he fallado Padre ¿Qué ha hecho? No responde Entra Voy a Intentar abrir La Sí, sí La trampa Ya está abierta Te da un Fuerte olor A Bueno O sea Como también está ahí ¿No? Os da un fuerte olor A A A Putrefacción Está No está inundada Pero Por lo poco que podéis ver Que es la luz que entra Desde donde estáis Está toda a oscuras Y oléis Agua estancada Hay Es un sótano Unas escaleras que bajan Es como Una bodega Parece una construcción Pequeña Voy Voy a acercarme más A ver Estoy al lado No del hombre Voy a acercarme más Con Con Roy También Le voy a ofrecer una mano Al padre Donavich Señor No es usted La primera persona Que conozco Con su condición No estoy Asustada Ni Creo que sea mala persona Solo por eso Recompónganse Sé que Tiene que ser Difícil Haber perdido Un hijo De esta manera Pero Si sigue Creyendo en su Dios Y quiere esperanza Para este pueblo Le aconsejo Que se recupere Lo mejor que pueda Y sigue Dando sus sermones Y diciéndole A la gente Que crea Y que tenga esperanza Porque es lo que le hace falta Ahora mismo No sería hipócrita ¿Por qué? Sigue usted Creyendo en esto ¿No? Sigue queriendo El bien Para esta gente ¿No? ¿Por qué sería Eso hipócrita? Usted ha hecho Lo que ha podido Siga haciéndolo No quiero No quiero Seguir haciéndolo No puedo No debo En esa última parte No estoy de acuerdo Pero no soy yo Religiosa ¿No venías de un templo? Un monasterio No es lo mismo Mi gato me está gritando Un momento Se le oye Se le oye ¿No? Las demás ¿Qué hacéis? Yo quiero lanzar Donsign Likes ¿Mismila? Yo me acerco ¿Qué hace? Eh... Y saco la espada Y me acerco al... A la trampilla ¿Estáis seguras de esto? No es que sea Nuestra obligación No, no estoy segura Pero si esto Ayuda a mejorar Un poco Las cosas En este lugar Tampoco es Es una buena idea Perder partes del cuerpo En el proceso Lanzas Lanzas Dancing Lights Las que estáis mirando Podéis ver como Unas luces Que enseguida Se transforman en Azul Con aspecto de Calaveras Como Ya le ha pasado Alguna que otra vez Esa luz Un poco más Débil De lo que está acostumbrada Empieza a Reflejar por todas partes Como si fuera Una cisterna Y lo que al principio Parecen Dos Tres Alfombras Varias Sábanas O algo Podéis Daros cuenta Al cabo De un segundo Que son Cadáveres Más pequeños Más pequeños Más grandes Apilados En varias Zonas Del ya escaso cuarto Algunos de ellos Incluso parecen empezar A querer flotar Por lo hinchados Del agua Están Están Sido claramente Asesinados Todos ellos Lívidos Por O bien Que se hayan quedado Sin sangre En el proceso O bien Que lleven ya Mucho tiempo Y Todo el color Se haya Se haya ido De ellos Tan solo Se haya quedado La libidez Cadavérica Es Es un escenario De De muerte El olor Que os llega A la putrefacción Ya Sobre todo Sábanas Que estamos Acostumbradas Ya es Bastante claro Que es La muerte Entre Ellos En un Lugar Claramente Prominente Hay una Criatura Sin rasgos Sin rostro Sin Facciones Encadenada A una Pared Con Signos De Tajos De Cortes De Heridas Punzantes Con la Cabeza Agachada Que Os mira Y su rostro Se transforma Inmediatamente En el dedoro Y su voz Y su gestualidad Sacadme Sacadme Socorro ¿Su rostro Se transforma? Pero Todas sus Facciones Su gestualidad Y su físico Se transforma En el dedoro Incluso su tamaño Me suena de algo ¿Has oído hablar de esto? Hace una tirada De historia Y el líquido estancado Os dais cuenta Que Gran parte Es más sangre Que agua ¿Qué está pasando? 18 18 Hay rumores Leyendas Criaturas Que pueden cambiar Su Forma Física Su rostro Al de Otros humanos Pero No más allá De una leyenda Es ahora Como si hubieras Encontrado Un unicornio Espera Los unicornios Son reales Reales Aquí Un unicornio De tres cabezas Mira detrás de ti Un unicornio De tres cabezas Como una segunda luna En Barovia Pero Un primer sol Ha sido Un instante En el que le has visto Sin rostro No sabrías decir Si Ha sido el shock Primero de ver La montaña De cadáveres Las Varias montañas De cadáveres ¿Qué está pasando aquí? Y Ha dicho Que tiene heridas Sí Al Tiene Marcas De heridas En plan Que le han atacado O heridas En plan Le han pinchado Algo O le han Te tendrías que acercar Hasta él No te acerques Te grito Desde arriba Al ver las luces Y ver Como os detenéis Un segundo El padre Grita A Mismila Paladina Paladina Y agacha más la cabeza Por favor Lo que tienes que hacer Reconozco alguno de los cadáveres De alguna de las montañas Ay, ay, ay Reconoces algunos ropajes Algunos Pequeños Seres Incluso No te resulta difícil Después de Intentar evitar No te resulta difícil Reconocer a uno U otro aldeano ¿Aldeanos que habían muerto Y habían sido traídos aquí a enterrar? ¿O aldeanos que estaban vivos La última vez? Aldeanos que estaban vivos Padre, ¿qué es esto? O aldeanos que se reconoce O aldeanos que él mismo dijo que estaban muertos Y había llevado a enterrar Padre, ¿qué es esto? Es mi vergüenza Y mi pecado Habla claro Estoy harta De que todo el mundo Hable así Si quieres redimirte Empieza por hablar claro ¿Qué es esto? No creo que esté al alcance De la redención Y tú lo sabes He estado Estaba gastando mi tiempo Con usted Ahora mismo Es lo que me está diciendo Bajada a mirar Decidme Si estoy dentro No voy a bajar Ya están mis compañeras allí Explíquemelo A mí A Miss Mila Que estamos aquí ¿Me va a hacer algo así y bajo? ¿A quién se lo preguntas? A MADALAVICH ¿Me va a hacer esa cosa algo así y bajo? No lo sé No sé si Le quedarán fuerzas O No bajes O voluntad alguna O sea, ¿se ven los cadáveres De donde yo estoy? No Entonces Tendrías que estar en la En la trampilla Y bajar Varios escalones Vale, no Ok Uno o dos Pero el olor Os llega a todos Diría que no sé Que no soy quien para juzgar Porque llevo Dos esqueletos En la mochila Pero Esos son Muchos cadáveres En descomposición Y eso Es una criatura Que no he visto nunca Soy yo Doru Bueno, esto no lo hace Porque no puede Soy yo Doru Socorro Socorro Donavich ¿Qué es eso? ¿Quién hay ahí? No lo sé Lo Compré en un viaje Lo compraste ¿Es mí? Lo compraste Son Criaturas Son ¿Para qué? Monstruosidades Su destino Era mucho peor Su destino ¿Cuál era su destino? Peor que Está ahí Encerrado Diciendo Que es su hijo Iba a liberarle Solo tenía que encontrar La forma De Los humanos No son Suficientes Para curar esto Y os enseño Las marcas Ahora ¿Ha estado sacrificando Humanos Para intentar Curar El qué? ¿Ha estado Sacrificando A gente? Para alimentarse No 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 para alimentarme No Para Curarle Curarnos Pero ¿Merece la pena La muerte De otra gente Para curar Lo que sea Que tengan? No lo sé ¿La merece? No Podríamos Curar A todos Los afectados No me voy A justificar ¿Afectados Por El vampirismo O por qué? Puede Que Para todo Esa criatura Es Se adapta Se modifica Puede cambiar Y oís Desde dentro Del Del sótano No le hagáis caso Intenta Matarme Liberadme ¿Sabes? ¿Esa criatura Es malvada? ¿Quiere el...? No lo puedo saber Pero... ¿No lo sabes? Vale No Pues si detectabas No es un... Algo con tus poderes Pero si no No es uno muerto Eso está claro Yo he oído cosas De criaturas Que Transforman Adaptan Su aspecto A sus criaturas A otras cosas ¿Pero son Personas normales? ¿Y simplemente Tienen esa habilidad? ¿O...? No es... ¿Tú...? Dime Son... No lo sé No tengo ni idea Siempre he oído Que eran Criaturas Como monstruos Como entidades Que no tienen nada que ver Con el ser Una persona Mismila ¿Tú podías También tener La capacidad De... De encontrar El bien El mal En criaturas En espacios No me hace falta Encontrar el bien O el mal En espacios Para saber que Tanto el padre Como eso De ahí abajo No deberían Seguir libres Es él Está loco Me ha torturado Ha intentado matarme Me vais a dejar Aquí atado Ese es el problema Que no sé Lo que es Lo que hay ahí abajo Os estoy pidiendo ayuda ¿Creéis que esto es justo? Me secuestraron Para torturarme Me sacaron De mi hogar ¿Cómo te llama? Le digo Tengo muchos nombres ¿Cómo queréis Que me llame? Nombre Tu nombre De nacimiento ¿Cuál es tu nombre? Nadie me puso Un nombre Cuando nací Me lo puse Yo cuando lo decidí Tengo ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu rostro? No tengo un rostro Tengo muchos ¿Por qué elegir uno? Tengo los rostros Que necesito Cuando necesito ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo os llamáis? Preguntado yo primero No Para que te puedas Hacer pasar Por alguna de nosotras Koshay Llamadme Koshay Muy bien ¿Os satisfaceréis otro? Estos cuerpos Estos cuerpos que hay Aquí abajo Los has destrozado tú Si tuviera esta fuerza Esa criatura Que tenéis arriba Ya estaría Junto a ellos No ha contestado Se lo digo a mi vila Se lo digo a mi vila Quiero tirar perspicacia Dale, caña Tengo perspicacia Es inside Joder Estaba buscando por la P 16 Notas sobre todo Aunque haya sentimientos Más complejos Notas sobre todo La rabia Notas El pensamiento De Estoy a punto de Poder escapar Y no lo quieren hacer Notas la impotencia La rabia Y la impotencia Y el miedo Como has dicho Tu nombre es muy difícil ¿Me lo puedes repetir? Koshay Pero te como más No Koshay está bien Beru ¿Puedes llamarme Beru? Si te es más fácil Escúchame Koshay Escúchame atentamente No te conozco No tengo nada contra ti Pero estás en unas circunstancias Unas circunstancias Un poco complejas Aquí yo soy la víctima No lo sé Porque estás rodeado de cadáveres Y atado Y aquí hay alguien Que está diciendo que Eres violento Ahora bien Si te relajas Podemos hablar Hablar ¿A quién ha cambiado? A nadie Vuelve Es como una Tabula rasa Tiene La piel Grisácea Blancuzca Parece que incluso Se moviera Muy rápido Pero no tiene facciones Algunas Ni en el torso Ni en Ni en ninguna parte Del cuerpo Y Lo que ves Es Que está lleno de Heridas Cortes Contundentes Perforantes De todo tipo ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha hecho eso? Mira al padre ¿Por qué habrías? ¿Por qué harías eso? Porque estoy condenado Pensaba que Y sigo creyendo que Podemos sacar algo De esa criatura Él sí Él Sí tiene Lo que no tenían Los demás Cambia Puede adaptarse Y Era Una esperanza ¿Ha funcionado? Torturar a personas No es la solución No es una persona Es una criatura Se comunica No Tiene un nombre No pertenece a la luz Tiene un millón No se engañará ¿Ha funcionado? ¿Alguno de sus Intentos? No Me acerco a la criatura ¿Hay alguien más Ahí? ¿Se ha bajado Mismila sola O hay más gente? Si no Mismila Zagbos Y Si es que están Arriba todavía Vale Yo supongo que Para ver los cadáveres Y ver si reconocía a alguien Por lo menos Haya tenido que bajar Un poco la escalera O meterme un poco dentro Bueno Sí Yo es que Estaba arriba Y tampoco quería Que todas nos metiéramos allí Así que Me voy a quedar Donde estoy Esperar Que si pasa algo Pues Mismila Tiene a Zagbos Y a Yasesca Cerca Bajas Ok Y cada vez El olor es más profundo Es Muerte Pura y dura Putrefacción En todos Los sentidos Voy con el escudo Y con el casco Puestos Vale A medida que bajas Parece que resbalas Un par de veces Las Las Los escalones Están Húmedos Y en algunas Partes La sangre Prácticamente No se ha mezclado Con el agua Avanzas Y a medida que avanzas La criatura Parece Intentar Querer Querer llegar Hasta ti No llega Porque las cadenas Son bastante Cortas Parece más Ansioso Que agresivo Pero Intenta Está atado De pies y manos A la pared Dirías que está Desnudo Porque Es obvio Que no lleva ropa Pero su piel Tampoco es Tampoco parece La densidad Humana Como si Llevara Un plástico Muy pegado A sí mismo Yo observo Porque Que es algo Que nunca había visto Le miro fijamente Y Intenta Liberarse Cojo Mi Mi Cantimplora Y Se la acerco Intenta Beber de ella Me fijo En las cadenas Veo que El largo De la cadena Es suficiente Como para que Pueda haber atacado A la gente A las personas Que están en la Tiene Tiene apenas Dos o tres Eslabones De este tamaño Vale Lo justo Para que De vez en cuando Pueda hacer Esto En vez de estar Siempre así Un poco Madre mía Me gira Hacia Sashbos Y hacia Seska Y susurro Para que No me oiga El padre Esto no está Bien ¿Le dejas beber? Si Le dejo beber Vale Bebe un poco Y Escupe Bastante sangre Se enjuaga La boca Más Le sigo dando No No está No está Bien esto Le mandí Que Retenga El padre Y que busque A ver si tiene Alguna llave Más Para estas Cadenas Le había dado Una llave A Sashbos Si Están todas Vale Vale Si me pasan El mensaje Voy a A las llaves Voy a Miro a Mandy Mandy Si ¿De retener Al padre? Eh ¿Está todavía De rodillas? Si Te mira ¿Sigues pensando Que estoy En el camino A la redención? Le dije Que también Dependía De lo que Estuviese Escondiendo Y usted No me ha estado Contestando De manera Clara Por eso Ahora te pregunto Lo sigues Creyendo Si ha estado Usted Torturando A otra Persona Y matando A inocentes Creo que Está un poco Lejos Estoy de acuerdo Si está De rodillas Pues voy a Voy a Intentar Inmovilizarlo Ponerlo Las manos Contra Poner manos En la espalda Y tenerlo Ahí agarrado No pone Resistencia Eso esperaba Voy a irme Con Roy ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Yo creo Que estoy abajo ¿Dónde? Estoy abajo ¿Verdad? Sí Probablemente Viendo los Cadáveres De la gente Que conozco Igualmente Voy a bajar Y voy a Joder de la mano Roy Y no sube No tenéis por qué Seguir viendo esto El padre No era así No era así No era así ¿Qué le ha pasado? Es bastante terrible Lo que le pasó A su hijo Y Entiendo que La desesperación Le llevó a hacer Estas cosas Pero Reconozco a alguien Que muriera Hace Mucho Para calcular Más o menos Desde cuándo Está haciendo esto Entre unas Cosas Y otras Cuatro Cinco meses Como mucho seis ¿Cuánto hace que se fue Doru? Hace Más o menos Creo Creo que lleva Haciendo esto Casi seis meses Es Ese hombre De ahí Desapareció Hace seis meses El El padre Nos dijo Que había muerto Le había realizado Los Los ritos Funerarios Lo habían Estaba en el cementerio Pues este hombre Os lleva engañando Seis meses ¿Me dejas las llaves? Sí Sí Te las Te las Te las Te las Sigues abajo Mismila Sí Sí Tengo las llaves El líquido Es frío Y denso Notas como si te estuviera empezando a calar Sabes que no lo está haciendo Pero Lo notas Piscoso Dentro de las botas Te ayudo Sobre todo Para controlarlo Que no se me va mucho Sin Ser Muy hostil Pero Por si acaso Sale corriendo ahí A lo loco Acerco mi cara A la suya Y le digo Piénsate muy bien Pero piénsate muy bien Lo que vas a hacer ahora Te voy a soltar Aparece Una sonrisa Solo una sonrisa Pero no eres tan rápido Y estás débil Y si veo cualquier movimiento extraño Te corto la cabeza Tenemos un trato ¿Qué queréis hacer? Sueltarte Es una boca hablando En un rostro Sin facciones Soltarte Y puede que ayudarte después No necesito ayuda Solo Quitadme esto Saldré corriendo Estás herido No tienes por qué salir corriendo Me puedo arreglar Solo necesito Que me quitéis estas cadenas Y nosotras Quizá necesitemos información No de mí Interrogadle a él Él es el loco Él es el culpable Yo soy la víctima Dejadme salir Olvidaos de mí Yo no os conozco Ni siquiera de vuestros nombres ¿A dónde ir? Lejos Fuera ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿Qué opinas? Es difícil Nunca había visto Una criatura así No me fío Pero tampoco me parece Correcto Dejarle así No, desde luego Que no ¿Voy a ser otro juguete De feria Para vosotras también? No Tengo intención De soltarte Solo estoy Intentando asegurarme De que no vas a hacer Daño a nadie ¿Crees que podría? ¿Crees que querría? No lo sabemos Oh, si yo fuera tú Querría hacer daño Al padre Me importa más mi vida Que la del padre Ajusticiadlo como queráis Tiraoslo si queréis Me da igual ¿Tengo tu palabra? ¿De que vas a salir Por esa puerta Y no va a pasar nada? Tienes algo más poderoso Mi miedo Le he suelto Vale, si no haces nada Por detener Le sale corriendo Estoy ocupada Yo si puedo O sea Estaba más o menos Sujetando Para que no sucediese eso Le retengo ¡Déjame! Hace una tirada De Se intenta zafar de ti ¿De fuerza? Un grapple Vente natural ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es el segundo que sacas hoy? Sí Vente natural Madre mía Nada Estás disfrutando como un niño Hoy alguien duerme Hoy alguien duerme en el sofá No No, que hace frío Para eso tendría que dormir Durante Le agarras Y de repente Ves que toda su Fisicalidad Todo su Gesto Todo su Rostro Se transforma en Miss Mila Mira Durante un Sale corriendo Los que queráis Podéis intentar Retenerle Parece Miss Mila Estoy aguantando Al padre arriba Yo voy a Voy a intentar Pararlo Vale Tira ¿Qué era? ¿Qué tenía que tirar? Eh Fuerza Atletismo Hazte una tirada Primero de Es que es Miss Mila Literalmente Es que es ella Literal Es que es ella Literal Tira otra vez Thinsight Supongo A ver si Es 10 10 Vale ¿Cuánto ha sacado? Pues tira con desventaja La Dios Es que parece Batman Además es que así Que solo se ven las orejas Y la cola Como que está mi gato ahí Sí, es muy bueno de ti Feliz Esta se llama Vale 15 15 Le paras Paras a Miss Mila Y en cuanto la agarras Pierde todo su Todo su aspecto Intenta azafarse Te llena Te llena de sangre Dejadme 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 Suéltame Espera Espera No Ya he esperado bastante Llevo meses ahí dentro Ya he esperado Podemos hacer algo Suéltame No Mira a todos Saco Saco Una ración de comida Lo que sea Eso Y Se lo atiendo No la tomes contra esta gente Ni contra este pueblo Iniciativas Acaba de tender comida Y esa es su reacción Sí, sí No No, no Está en Si se quiere largar Dejad que se largue Está en Sí Está en Huir o luchar Avisa a su gente Para que vengan a matar A todo el pueblo Por venganza Lo notas súper acorralado No tires iniciativa Lo vamos a dejar ahí Vale Ok No Vale Es que ya es tarde Sí, ya es tarde Seska sujetando Toda su Con toda su forma física ¿Qué hemos destapado? ¿Qué está pasando aquí? Bueno ¿Qué mierda? Puedes apreciar el pánico en sus ojos Suéltalo, por Dios Sí, es que quería ver Qué es lo que me decían el resto Creo que tengo que hablar de soltarle A mi madre Amante te va a decir que le sueltes A menos que tenga la cara de Bismilla Porque entonces como Bismilla, ¿qué te pasa? Ya la he perdido En cuanto a la agarrar Ya la había quitado Ya, ya Ay, Dios Bueno gente Pues hasta aquí Sesión de hoy Nos vemos ¿Tiempo real? ¿Todo? Nos ha puesto turbia en absoluto Solo el agua Guau Lo que queda del agua Sí, padre ¿Puede usted redimirse Y ver la luz de nuevo? No No Pues igual no No puedo Me reniego de mis palabras ¿Qué? Yo al principio pensaba Que era algo chungo allá abajo ¿Sabes? Que era una criatura súper chunga y tal Pero es que Sí, no una víctima El monstruo estaba arriba En plan Un pocho horrible Malvado Que intentó matar a alguien No Es un cambiaformas o algo así Que está Tuvo la mala suerte De caer en manos demasiado religiosas Y te astornabas Cuando ha dicho Que la sangre de las personas No era suficiente Y tal Es como Hijoputa Es que ya no es solo Creo que esto es un bicho Porque sí Porque No es la luz Bla, bla, bla Pero es que Hemos matado a gente Del puto pueblo Sí, sí Y con esto Nos vemos aquí Nos vemos la semana que viene Cuidaos Cuidaos de la gente Bye Chao Bye Bye 해야 Bye Bye